Ante el eclipse solar que ocurrirá el próximo lunes 8 de abril, especialistas de la Secretaría de Salud de Zacatecas invitaron a la población a seguir una serie de recomendaciones para evitar daños en la vista que pudieran ser irreversibles, toda vez que la exposición a la luz ultravioleta intensa que se produce durante el fenómeno astronómico genera graves quemaduras en la retina que podrían derivar en ceguera permanente. Por ese motivo, los expertos llamaron a la población a no utilizar dispositivos como binoculares, telescopios o incluso lentes de sol con cierto grado de filtro UV, ya que carecen del grado de protección necesario para la observación directa. De igual manera, el uso de métodos caseros como radiografías o micas oscuras pueden representar un riesgo para la visión. Debido a que en Zacatecas se espera una parcialidad mayor al 90% del eclipse solar, las autoridades insistieron en que es necesario tomar las precauciones debidas, como el uso de bloqueador solar y en caso de realizar actividades al aire libre utilizar de preferencia ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y sombrillas. En caso de utilizar caretas para soldar, deberán ser con el factor de protección mayor al número 14. Y si se adquieren lentes fabricados exclusivamente para ver eclipses, tendrán que contar con la certificación internacional ISO 123122. Aunque en los que se expenden en diversos establecimientos o en la vía pública, no siempre se tiene la certeza de que realmente cumplan la normatividad. En ese sentido, la Secretaría de Salud de Zacatecas dijo que la mejor forma de observar este fenómeno será a través de las transmisiones que se realizarán en la televisión, redes sociales o en algunos planetarios y centros de ciencia, que dispondrán de equipos especializados. Al respecto, el gobierno del estado pondrá a disposición de los interesados en espacios públicos equipos seguros para observar el eclipse, los cuales estarán ubicados en la Plaza Bicentenario, el Campus Guas siglo XXI, la Preparatoria IV de la Guas, el Jardín Juárez en Guadalupe y en las zonas arqueológicas de La Quemada y Altavista, por mencionar algunos.